¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y seguimos con el World Truck de Borderlands 2, señores. Y pues como bien saben, me quedé en esta parte en donde este cabronazo, el señor Hammerlock, activó el teletransportador para poder viajar a través de las ciudades que ya he desbloqueado. Bueno, aquí tengo dos ciudades. A ver, ¿qué pedo? Dice, las estancaciones, no, las estaciones de viaje rápido te permiten desplazarte a grandes distancias. Explora el planeta para descubrirlos. Bueno, pues vamos para acá. ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo viajar? A ver, para acá. No, casa de Claptrap. No, pues si de allá vengo. Entonces, ¿para dónde voy? Tal vez tengo que hablar con Claptrap. Quiero que lo siga y que haga quien sabe qué puta madre. A ver, ¿será que sirve esta máquina? Ah, huevos. A ver, una tienda de vida y objeto del día. El objeto del día cuesta 288 y yo solo tengo 46. No me alcanza. Además tiene menos defensa que lo que tengo, que lo que tiene el escudo que traigo puesto actualmente. Este tiene más defensa. Pero no tengo dinero, así que ni me hago ilusiones estúpidas. A ver, ¿qué puedo vender aquí? Esto es lo que tengo equipado. Esto ni a madres lo vendo. No, no puedo vender nada. Véanse la mierda. Lo que necesito es una tienda de munición. Te digo, tampoco estoy tan escaso y limitado de munición, pero siempre viene bien tener munición de más, ¿verdad? Dice, para acceder a tu mapa pulsa back. El mapa te muestra muchos puntos de interés distintos, así como la ubicación específica de tu punto de ruta. Ok, a ver, ampliar y reducir. Ajá. Dice que tengo que ir para acá. Objetivo de zona. Escolta claptrap hasta su barco. Muy bien. ¿Y qué puedo hacer aquí? Punto de ruta. Ok, ya puse el punto de ruta. A ver, déjame revisar por acá. Ay, güey. Bueno. Parece que no hay nada. Parece. Fíjate, aquí hay una caja con munición. Digo, con dinero. Me quemé la fucking mano. Ah, no. Es que como escuché que gritó raro el pinche... ...un zirker. Protégeme, yo te protejo. Ay, cabrón. Ese güey se murió. Rapidísimo. Verga, 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 verga. No me mames, güey. ¿Por qué me dieron segunda oportunidad? ¿Qué hice? A ver, una pistola. Tiene menos ataque que la que traigo ahorita. Objeto de misión. Aquí Jack el guapo. Dice, una grabación de Elena Pierce, bla, bla, bla. ¿Qué ha sido de Elena Pierce? Hemos tomado el tren. Misión activa. Pulsa back para acceder a tu eco. Resalta la misión que quieras activar y pulsa A. ¿Qué pasa? A ver. Yo creo que estas son misiones secundarias y estas son misiones primarias, supongo yo. Sí, ahí está, misión principal, ahí lo dice. Y aquí dice misión secundaria. Ah, perfecto. Entonces, vámonos por la principal. Sí, todo va bien. Deberíamos llegar a Santuario en un día. Primero las principales, primero las principales. Ya después me concentro en las secundarias. Solo necesitamos... ¡Oh, Hunter! ¡Alejaos todos de las ventanas! Estoy estrujándome los sesos tratando de encontrar un nombre para el poni de diamantes que me he comprado. Iba a llamarlo Cerebro de Piz, en tu honor, pero suena inmaduro. A lo mejor... Semental del culo. Este mismo Claptrap. Eso es aún peor. Tendré que pensar lo mejor. Ahí está. Ah, no Ese era un punto de guardado, un checkpoint ¿Qué pedo? Verga, verga, este cabrón siempre me mete a la cuna del lobo, güey Vámonos a la mierda, vámonos a la mierda Ay, cabronazo Ora, hijo de puta Jódete, cabrón Vientos, esta pistolita está chingona, eh No mames, ¿ese güey explotó? O me aventaron una granada, uno de los dos Ese verga se murió de repente, ¿qué pedo? Ahí hay otro arriba Listo Dos balitas son más que suficientes Mierda, 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 recarga rápido El infierno, cabrón ¡Hora, putita! ¡Ay, mierda! Agarré un arma y ni siquiera me di cuenta de lo que agarré Eh, a ver Hay que recoger todo lo que encuentre botado Muy bien, muy bien Sube, sube, sube Munición llena Munición llena Troya ¿Qué pedos con esto? ¿Un barril? Ah Ok, un barril explosivo Explosivo de electricidad A huevos, un arma Que ni siquiera me di cuenta de qué puta arma agarré Pero bueno ¡Ay, cabrón! Esta pistola está chingona Es de nivel 4 ¿Qué nivel soy? Nivel 3 Ya casi 4 No mames Pues cuando la tenga Me voy a equipar Esta no sirve No sirve No sirve Ok Ya casi soy nivel 4 De hecho, yo creo que unos 3 enemigos más que mate a lo mucho Y ya Verga, ¿por qué explotó? Ay, coño de la madre ¡Semental del culo! ¡Saluda! Saludos de semental del culo ¡Es tu madre! ¡Encended esas mechas, nene! ¡Listo para explotar! ¡Bum! ¿Y su hermano? ¿Quién sabe cómo madre se llamaba el hermano? Sinceramente ni me di cuenta ¡Órale, hermanito de boom! ¡Prende fuego, cabrón! ¡Órale, puto! ¡Le reventú! ¡Ale, gasísimo crítico! ¡Ya me mataron! ¡Me lleva la fregada! Dice que tengo que matar al rival ¡No, ya valí madre! ¡Me van a matar! ¡Oh! ¡No iba a poder! O sea, tenía que matar a un rival Y el rival era el jefe Prácticamente Era un jefe O sea Si hubiera sido un peón cualquiera Si... Si lo puedo... Si lo puedo matar Pero Como era el jefe Pues no, definitivamente no se pudo Bueno Voy a tener que regresar a la acción Verga Me dejaron demasiado atrás Coño ¡Ah, mierda! Bueno Ahí voy por la revancha Y ahorita sí me los voy a echar Cabrones Voy a hacerlos pagar Por todos sus pecados No mames Que se le regeneró la vida Váyanse al diablo Muere, maldito Muere, muere Muere, maldito Muere ¡Ay, cabrón! Muere, 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 perro Mierda, mierda ¿Por qué saltó? ¡Ay, güey! Esas madres son explosivos Deja de aventarme esas mamadas, cabrón ¡Listo! ¡Listo! ¡Critico! ¡Ah! ¡Al infierno! ¡Sube ese nivel! ¡A huevos! Dije lo primero que haría Al subir de nivel Es cambiar mi arma ¡Perfecto! Vamos a sustituirla por la pistola Ahora sí ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Déjate de mamadas! A ver, aquí tenemos Una granada Modificadores de granada Has conseguido un modificador de granada Los modificadores de granada Pueden cambiar drásticamente El comportamiento de estas Busca nuevos modificadores de granadas Que pueden proporcionar Nuevos atributos y habilidades A los tuyos ¡Modificador de granada! ¡Esas monadas cambian! Ok, eso ya lo sabía ¡Ah, hijo de la verga! No me dejan ver Qué madre es esto Que voy a agarrar ¿Qué pedo, qué pedo es esto? Una pistola Pero está muy pobre Bueno, a ver Antes de seguir Hijo de puta Antes de seguir Y matar Digo, y agarrar Todo lo que está en el suelo Voy a matar a ese cabrón Y agarrar este dinero Sí, no mames Es que si no mato a ese güey No van a dejar de salir Nunca estos cabrones Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Me quitó el escudo Puta madre Alíjense de mí A la verga Otra vez El escudo El escudo No mames Todavía Pero a él Le dan los misiles Y no se muere Mierda, mierda, mierda Necesito un sniper Eso es lo que necesito Muérete, puto Agarré el arma que botó Antes de que cayera al suelo ¡Ay, güey! Muere, 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 muere Hijo de puta Muérete No mames No se murió Ninguno de los dos se murió ¿Saben qué? Órale, putos Pónganse en el brinco Pónganse en el jodido brinco ¡Ay, güey! Recárgate el escudo ¡Rápido! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mames, no mames la vida! Miren, acá hay un cofre A huevos munición ¡Muerete! ¡Cábrinazo!